¿Cómo te pareció la película? ¿Y su familia siguen con esa gran incógnita? ¿Dónde lo sepultaron? Ahora, ¿qué tanto ha avanzado Argentina en la búsqueda de los desaparecidos? ¿En algún momento los militares la amenazaron que si usted no les daba información iban a acabar con la vida de su hijo? ¿Hay algo de la película que no fue fidedigno, que tú dijeras aquí fallaron, esto no fue así, esto es producto de la ficción, del libretista, en fin? ¿Usted qué les contestaba cuando ellos le preguntaban dónde estaba su esposo? ¿Y en su vida qué cambió? Tengo entendido que usted tuvo secuelas físicas tras esas sesiones de tortura a las que estuvo sometida. Cuando la comenzaron a torturar, la torturaban para que usted dijera qué. ¿Qué información era la que ellos querían? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó?